Compañeras, compañeros, desde ATEN convocamos este lunes 9 de febrero a las asambleas que se van a realizar en toda la provincia. Tenemos en el marco de la mesa de discusión salarial iniciada con el gobierno en diciembre pasado, tenemos una propuesta salarial para discutir, en ATEN decidimos entre todos, son las asambleas las que toman las decisiones, por eso es muy importante que la decisión represente al colectivo docente y la participación de todas y todas este lunes 9 de febrero. Cada seccional va a definir el horario y el lugar donde se van a realizar las mismas, por eso es importante la participación de todos. Pues nos los esperamos a todos y todas en la asamblea para definir sobre la propuesta de negociación. Es importante y urgente tomar las decisiones que atañen a nuestras condiciones de trabajo y a nuestros salarios.